¡Vamos! ¡Vamos, Nacos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Nacos! ¡Vale, Cali! ¡Vale, Cali! ¡Está borracho todavía! ¡Vamos, Cali! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tara el arco colorado, la concha atorrada! ¡Vamos, Nacos! ¡Vamos! ¡Fianza! ¡Mirá los seis, niña! ¡Es mala leche, es petizo, mugrido y todo ese! ¡Ey! ¡Todo ahí! ¡Sacala, Marisa! ¡Con las patas! ¡Sacala para afuera, hermano! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Rojo, vamos! ¡Vamos, Rojo! ¡Vamos, Rojo! ¡Vamos, Rojo! ¡Vamos! ¡Vamos, Rojo! ¡Dale Nery que va! ¡Dale que te lo comés! ¡Dale Nery! ¡Vamos! ¡Pensas de tu puta madre! ¡Pues puta! ¡Vamos, Rojo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Rojo! ¡Vamos, Rojo! ¡Ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! 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 Juegan al arco, Juegan al arco nene A Malicia ¿Qué es la Malicia? ¿Dónde está el atalho de los barreros? ¡No es la Cocali, no es la Cocali! ¡Macadilla! ¿Cómo vas a tirar pelota así de amarilla? ¡Aguanta! 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 ¿Qué manera de volver a la primera del Robert? Realmente dando la definición en un partido que era clave en este campeonato. Sí, bueno, muchas gracias. Re contento por todo el grupo por volver así. Estoy re contento, re contento. Hay que disfrutar este momento porque realmente se lo ve a los chicos muy enchufados con muchas ganas de seguir adelante, de ir a pelear este campeonato que hoy les da la posibilidad de escaparse un poquito más. Sí, bueno, no sé cómo salieron los tres equipos, pero bueno, estamos re contentos y bueno, disfrutad con los chicos. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, gracias. Contame realmente, artífice importante para cuando faltaba poquito para este partido, para poner esa pelota que después el colgado con el centro se la pone en la cabeza de Maxi, ¿no? Creo que con ganas, hasta lo último, corrimos de todo, dejamos de todo dentro de la cancha y un triunfo para la gente que se lo merece, que no iban a alentar todos los partidos. Comienzan un segundo tiempo tratando de desnivelar, buscando la diferencia, después ellos se encuentran con un hombre menos y después en los últimos 10, 15 minutos parecía como que el equipo se caía. Se fueron quedando sin piernas, fue cambiando un poco el partido, ellos trataban de ir a buscar también la diferencia. Sí, ellos se nos venían y nosotros con uno menos en el medio ya nos sentíamos cansados y empezaban a atacar, atacar, pero por suerte al último llegó el gol y pudimos festejar. Sin duda que esto para ustedes es muy importante y a esta altura del campeonato, porque les permite ampliar un poquito la diferencia. Newby ayer empató, si bien hoy el Seibo estaba ganando, pero bueno, para ustedes esto es muy importante, ¿no? Sí, es muy importante y dependemos de nosotros. Tenemos que ganar como sea, así sea 1 a 0, pero seguir arriba, lo más importante. En las fechas que quedan, indudablemente quedan partidos muy, pero muy difíciles, que seguramente habrá que trabajar con concentración, con planteos para afrontar los mismos, ¿no? Son todas finales, a partir de ahora son todas finales para nosotros, no podemos regalar más puntos. Muchísimas gracias, mucha suerte. No, gracias a vos. Triunfo del Rojo, ¿qué tal? Juan, me imagino cómo habrá sufrido, pero también cómo estás disfrutando. Ah, sí, un espectáculo. La verdad que el partido que ganamos hoy lo merecíamos por lo que son los chicos, lo que se brinda dentro de la cancha. Y bueno, nosotros propusimos un partido así porque veníamos no muy bien con lo que son los atacantes, que era el fuerte nuestro. Y tratamos de poner gente para anular tanto al trío de ellos, a Fraile, a Diego Torre y al chico Espinosa, y lo logramos. Me parece que la defensa, a pesar de las expulsiones, que son cosas que pasan cuando plantean los partidos así, anduvo bien y no hubo situaciones de gol prácticamente. Y bueno, y después de depender nada más que había quedado muy solo el colombiano adelante, porque los chicos están lesionados, hacen lo que pueden, pero no llegaron. El otro chico está expulsado, así que jugamos casi con el colo de nueve. Y bueno, y el gol, más allá de todo, fue un premio, pero bueno, el partido era un empate, porque no hubo silencio a ninguno de los dos. Sí, ese es el silencio más perfecto, pero estos partidos no se juegan, se ganan. No, no, estos partidos son los que tienen que ganar si querés pensar en algo más. Nosotros sabíamos que esta seguidilla del partido con la gloria empezaba el campeonato en serio, y bueno, se nos escapó el triunfo el otro día en la gloria, pero bueno, esto nos viene de 10, y bueno, ahora tratar de seguir sumando y mantener la ventaja. ¿Estamos cerca de cumplir el sueño? No, estamos cerca de lo que queríamos, que era sumar puntos y ser protagonistas. O sea, después, que pase lo que tenga que pasar, el equipo está bien, y estamos ganando partidos importantes, pero sin alejarnos de la realidad, que era formar un equipo para estar en la pelea, no para otra cosa. Gracias Juan. No, gracias a usted. Pero del juego se habló poco, estos partidos se ganan, no se juegan. No, la verdad que muy contento, ¿no? Porque hace mucho que no teníamos esta alegría, ¿no? Para nosotros y para toda la gente. Así que bueno, pudimos jugar igual a ellos, que ellos también, ojo, que jugaban muy bien ellos, y salimos a apretarlo igual, y bueno, se dio el gol y ahora podemos triunfar. Sí, sin dudas, esta actuación de hoy no es para el aplauso, sino para los tres puntos, porque vos quedás en inferioridad física, el Maxi está en inferioridad física. ¿Cuánto vale este triunfo con un rival directo, no? La verdad que sí. Hoy había muchos jugadores que estábamos lesionados, pero pudimos salir a la cancha, ¿no? Y demostrar a la gente que pudimos, ¿no? Tenemos una victoria ahora, unos tres puntos muy importantes para nosotros, que esto suma, ¿no? Para poder salir campeón. Los hinchas, los rojos, están soñando, ¿eh? La verdad que sí, hace mucho que no tenían esto, y por suerte hoy lo están disfrutando ellos. Gracias Daniel. Muchas gracias a usted. Gracias.